Y vi volar por en medio del cielo a otro antel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Bien hermanos, muy buenas noches. Anoche quedamos pendientes en una secuencia de temas que venimos trayendo Y vamos a continuar esta noche Pero en este momento vamos a hablar de las influencias nutricionales sobre las enfermedades Este es un libro de acá de California Dice, yo le digo UCLA y el pastor le dice UCLA Bueno, lo mismo, pero lo digo en dominicano Bien, este libro Los Ángeles, California, sí Este libro de influencias nutricionales sobre las enfermedades Es un libro de investigaciones clínicas médicas Donde el doctor Melvin Moerbach Que es asistente a profesor de la Universidad de Los Ángeles, California Este doctor se dio la tarea de reunir y copilar En dos tomos Todo lo que se investigó acerca de Cómo influencia la nutrición sobre la enfermedad física en este caso Y luego sobre la enfermedad mental Cómo lo que se come altera el pensamiento de las personas Yo con estos libros me he gozado mucho Nosotros como iglesias adventistas tenemos una bendición super especial Tenemos unos escritos Que el Espíritu Santo Se plació en colocarlo en una señora no universitaria No educada en high school Pero Dios quiso que esa señora Demostrara que fue el Espíritu Santo Y no fue una carrera universitaria Que le dio la sabiduría Así que todo lo que ella escribió Acerca de esto fue inspirado por Dios Y hoy en día lo podemos comprobar En estos estudios que vamos a ver Uno de los primeros estudios que habla Habla acerca de la diabetes mielitus La diabetes mielitus Muchas personas están confundidas Pensando que la diabetes viene por comer dulces Y la diabetes no viene por comer dulces Y recomienda para la diabetes mielitus Una dieta vegetariana La puede ver ahí Y menciona aquí que la diabetes mielitus Está positivamente asociada Al nivel de grasa animal que se consume Lo puede ver totalmente acá Como dice el estudio Este estudio fue hecho en el 1971 Hubo este mismo estudio que se repitió En el año 78 y en el año 85 El mismo estudio en las tres ocasiones Reveló que la grasa animal Era la causante de la diabetes Cuando estuvimos en Montemorelos, México Montemorelos, el estado de Nuevo León ¿No? Montesrey, Montesrey Nuevo León ¡Claro! Pues allá estuvimos Y ahí me entero Que en México hay más de 20 millones de diabéticos Y digo ¡Wow! ¡Qué impresionante! Primero me querían echar la culpa a Fox Por las Coca-Colas Porque es el país que más consume soda Pero después Que se hizo el estudio Se descubrió que era la grasa De cerdo que se comía tanto En México Y a todo ese mole Y las cositas le echan grasita ¿No? Para que sepa bueno Porque la grasa La grasa es un enlazador de sabor Nosotros usamos aceite de oliva De linaza Y otros aceites vegetales Para enlazar sabores En las comidas que fabricamos Bien Otro de los temas Perdona Que ahora fue que salieron las líneas Fue el de la osteoporosis Lo puede ver ahí arriba Y en el estudio de la osteoporosis ¿Qué relación tenía con las enfermedades? Con lo que se comía Era Que evite el exceso de proteína Porque alta proteína en la dieta Está asociado con El incremento Y la pérdida de calcio Este estudio Fue hecho Y reveló Que era el exceso de proteína Yo me preguntaba muchas veces ¿Por qué será que a las vacas No le dan osteoporosis? Sino el que se toma La leche de la vaca Las vacas no sufren De caries dentales Y otra cosa Que tienen las vacas Interesante No toman leche Cuando crecen Pero el ser humano Se toma la leche De la vaca De la cabra De la burra De la chiva No de todo El ser humano Es el único ser depredador En la tierra Que consume leche De cualquier otro animal mamífero Pero no quiere consumir ¿No? Otra cosa que no es leche Que se llama agua H2O Dice Que no me gusta No tiene sabor El agua Es la bendición Que Dios dio En el Edén Colocó ríos Que salían del santuario Para cuando se tomara Esa agua Le diera vida Y en abundancia A las personas Que la tomaran Otro estudio Acerca de la osteoporosis Es el siguiente Que baje la sal En la dieta Regularmente Las personas Comen muy salado ¿Alguien conoce Los cubitos de pollo? Los calditos ¿Sabe cuánta sal Tiene esto Dentro? 2.770 Miligramos De sal Y las personas Le echan a veces Dos a las comidas En este estudio Se encontró Que hay que bajar la sal Porque la mucha sal Hace que se perde el calcio Otro estudio reveló Y esto fue Inspirado primeramente Uno de los primeros temas Que trató Elena de Juay Recibió el señor Fue el tema Respecto al cigarrillo Al tabaco Y al alcohol Y luego vino El tema De la cafeína En la época Que ella empezó A hablar de la cafeína Era difícil Porque cuando ella Empezó a hablar De la cafeína Los médicos Prescribían café Para los pacientes Que se sentían débiles Y que tenían que trabajar En los campos Y en las construcciones Otro tema Que ella trabajó Fue el tema Del cigarrillo Y en esa época Los médicos recetaban Cigarrillo Para el asma Interesante Está en los libros De medicina Antiguos Ahí está todo esto Así que la medicina Siempre anda cambiando De medicina Y la medicina Que hace 20 años Atrás era Hoy en día No es Porque Dios No cambia Solamente el hombre Es mutante Pero Jehová No cambia Dice el estudio Acerca osteoporosis Que hay que evitar La cafeína Porque el consumo De cafeína Incrementa la pérdida Por la orina Y las heces fecales Del calcio ¿Escuchó esto? Pero mire Que impresionante Este estudio Ese estudio Involucró A 84 484 Mujeres americanas De edad De 34 años 59 Y se encontraron Positivamente Relacionados Con El consumo De cafeína Con el riesgo De la fractura De cadera Escuche esto Que interesante ¿Qué hace el norteamericano Cuando se levanta En la mañana? Toma café Y si no se lo toma En la casa Va a una de esas tiendas Famosas Dunkin Donuts Starbucks O cualquiera de estos Y se toma un café ¿Y qué otra cosa hace Con el café? Consume Azúcar Consume donuts Consume cake Consume Cualquiera de estas cosas Cuando se combinan Estas cosas Solamente el azúcar Por un lado Y la cafeína Por el otro Es suficientemente letal Para destruir un hueso Totalmente Pero fíjese Algo interesante ¿Qué dijimos aquí? ¿Qué dice el estudio? Que incrementa La pérdida ¿Por dónde? Orina Y Por las heces fecales Dos lugares ¿Los riñones Tienen que ver Con la orina? ¿Y el colon Tiene que ver Con el otro desecho? Vamos a estudiar Esto ahora A través de Biología médica Para que usted Entienda un poquito Acerca de esto Mire Esta noche ¿Quieres ver El mensaje De los tres ángeles? ¿Le gustaría conocer El mensaje De los tres ángeles A nivel de la tiroides? Mírelo acá No se asuste La tiroides Esa es una glándula Que Está aquí Debajo de la nuez De Adán Cuando usted traga Y sube la bolita Y baja Debajo de esa bolita Que sube y baja Hay una glándula Se llama tiroides Y en la parte de atrás De la glándula tiroides Viven cuatro Glandulitas rojas Que ahí están Como rojitas Que se llaman Paratiroides Viven en la parte De atrás De la tiroides Parte de atrás ¿Qué pasa? Que de esta glándula Paratiroides Sale el primer angelito En forma de hormona Que envía un mensaje A los huesos Riñones Y intestino ¿Está viendo aquí? Para recoger El calcio Que hay en ellos Y colocarlo En las arterias O vasos sanguíneos Este efecto De esa hormona Que sale de acá El primer ángel Que lleva el calcio De estos lugares Hace que el calcio Aumente en la sangre Tan pronto Aumente en la sangre Le llega como mensaje A las paratiroides Y cada una libera Un ángel más Y ya hay tres ¿Ven? Y estos dos angelitos Recogen el calcio De la sangre Y lo colocan En los huesos Caso que hace Que el calcio Baje en la sangre Y vaya el mensaje Otra vez A la paratiroides Para que envíe A buscar más calcio De estos lugares ¿Bien? Le explico ahora Si la persona Toma café ¿Qué dijimos ahora mismo? Que si toma cafeína Lo pierde por la orina Y por las heces fecales ¿Sí? El estudio dice Y si la hormona Viene aquí Y no la encuentra En los riñones Ni en el intestino ¿De dónde lo saca? De los huesos Y si cada día Lo va sacando del hueso Entonces usted Se va quedando Con menos hueso No es que Le dio la menopausia Y esto Mire El ser humano Sobrevivió sin médico Por seis mil años casi Cinco mil años Cinco mil ochocientos Cinco mil seiscientos años Sin medicina Sin laboratorio Solamente viviendo La naturaleza O sufriendo Por violar Las leyes de la naturaleza Solamente de esta manera Y hoy en día Dice no Lo que pasa es que La menopausia Tú sabes Ahora te da osteoporosis Mire Mi abuela tenía una solución Muy interesante Para la menopausia Una falda grande Y la batía así Mire Como están haciendo Como están haciendo Los hermanos ahora Un abanico A veces hay pacientes Que me dicen ¿Y qué me da Para los calores? Cómprese un aire acondicionado No, no Pero ¿Entendió esto? La tiroides Es la glándula Que tiene mucho Que ver con esto Y todo lo que se come Sea azúcar O sea café O sea aspirina Que se tome Afecta la función De la tiroides Y paratiroides Las afecta Y solamente Por ese hecho Queda tan tóxico Que no funciona La mandada A buscar de calcio Y tampoco va a funcionar Que el hueso Pueda sobrevivir En un estado así Por eso hablamos Del azúcar ¿No? Bien Otro Dato que sale aquí En este libro Es acerca del cáncer Y dice Evite la obesidad Porque hay una relación Entre la incidencia De cáncer Y la obesidad Después de los 40 años De edad Dice que después De los 40 años Tener sobrepeso Aumenta El problema De O la incidencia De cáncer En las personas Dice el espíritu De profecía En la página 14 Del libro Temperancia cristiana Ponga mucha atención A esto Te voy a ser sincero El comentario Que voy a leer ahora Fue el comentario Que me hizo cerrar Ese libro Y no leerlo más Escuche esto Como médico Cuando llego a la iglesia Y veo ese comentario Y digo Esta señora Que sabe de eso Y lo cerré Y el señor Me demostró Que no era la señora Que sabía Que es el que sabe Y me hizo Humillándome a mí Porque yo me creía Algo Y el señor me dijo Bájate Que el que sabe Aquí soy yo Y el señor Me humilló Y mire lo que me enseñó En este comentario Dice aquí El alimento Que comemos Y la vida Que vivimos La complacencia Del apetito Es la causa Más importante De la debilidad Física Y mental Y es el cimiento De la flaqueza Que se nota Por doquiera Nuestra salud física Es conservada Por lo que comemos Si nuestros Apetitos No están Bajo el control De una mente Santificada Oiga lo que hay que santificar Que hay que santificar La mente Por eso venimos Hablando de la mente El primer día Si la mente Se santifica El apetito Se santifica Y dice Si no somos Temperante En todo lo que comemos Y bebemos No estaremos En el estado mental Y físico Sano Para estudiar Las escrituras Para estudiar La palabra Con el propósito De aprender Lo que dicen Las escrituras Que haré Para tener La vida eterna Todo hábito Malsano Producirá Una condición Malsana En el sistema Y la delicada Y viviente Maquinaria Humana Del estómago Vuelvo a decir Escuche esto ¿Quién vive en el estómago? ¿Quién me dice? ¿Quién? La INA La que